Tati, mamá me ha dejado bajar, ¿te bajas conmigo? Nena, yo no tengo ganas Tati, por fin, es que yo sola me aburro Pero es que yo no tengo ganas de bajar ahora Bájate tú y después me bajo yo ¿Pero vas a bajar? Que sí Vale Vas a bajar Que sí, pesada Vas a bajar Que sí, bajo Vas a bajar, ¿cierto? Cierto que bajo Qué niña pesada Mami, me voy a bajar, que la hermana dice que se baja más tarde Está bien Mía, ten cuidado, ¿eh? Y sí, que tengo cuidado Tío Mami, me voy a enfadar, que lo heijicó ¡Suscríbete al canal! Mi timo de que esta niña va a hacer alguna travesura. ¡Qué guapo! ¡Mamá, mejor a poco la hermana! Venga, así mejor, así le echa un vistacito, que ya sabes que tu hermana es un poco atracto. ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué guapo! ¡Dadi, dadi, dadi! Tati, 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 si tu hermana se ataba de ahí, ¿dónde ha ido la hermana? ¡Por abajo a buscarte! ¡Papá! 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 ¡Tati! ¡Tati! ¡Mía! 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 ¡Tati! 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 ¡Te me he enamorado! ¡Papá! 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 ¡Nena, te estaba buscando! ¡Que yo también te estaba buscando a ti! ¡Tati, Tati, que me he enamorado! ¡Que me he enamorado! Nena, ¿cómo que estás enamorado? ¡Ay, que sí, Tati, que he visto a un chico muy guapo, muy guapo! A ver, ¿cómo era el chico? Pues no lo sé, pero era muy guapo. Vamos a ver si lo vemos. Vamos a darle una vuelta, a ver si lo vemos. Pero vamos a ver, nena, ¿de verdad no te acuerdas cómo era el chico? Si es rubio, o moreno, o alto, o bajo, o de carito. No, Tati, no me acuerdo. Sé que estaba bailando y era muy guapo. ¡Ay, que me he enamorado, Tati, que me he enamorado! Bueno, vamos a seguir, a ver si lo vemos y vemos qué tan de guapo dices. Espero que no sea el mismo chico que yo acabo de ver, porque yo sé que me he enamorado. No puedo decir nada a mí hasta que no sepa, 100%, que no es el mismo chico. ¡Jo, Tati! Yo quería seguir buscando a ver si lo veíamos. Pero vamos a ver, nena, hemos dado 24.800 vueltas, hace muchísima calor, luego salimos y miramos a ver si lo volvemos a ver al supuestamente chico guapo como tú dices. Supuestamente guapo no, es guapo, guapísimo y además baila súper bien. Pero es que para ti puede ser que sea guapo y para mí puede ser que sea feo, porque no todo el mundo miramos con los mismos ojos. ¡Tati! ¡Que me estoy acordando! ¡El rubio! ¿Rubio? ¡De alto, un poquito más que yo! ¿Y qué más? ¡El delgado! ¿Delgado? ¡Tati! ¿Qué te pasa? ¿Que te has quedado muy seria? ¡No! ¡Nada, nada, nada! ¡Ay! ¡Estoy enamorada! Espero que no sea el mismo chico que yo acabo de ver, porque yo sé que me he enamorado. No le puedo decir nada a mí hasta que no sepa 100% que no es el mismo chico. ¡Tati! ¡Seguro que no te pasa nada! ¡Tío, nena! ¡Que no me pasa nada! Pero si es que desde que te he dicho cómo es el chico del que me he enamorado estás muy rara. ¡Pues porque hace calor! ¡Estoy cansada! ¡Ya está! ¿Qué me va a pasar? Bueno, pequeñitos, como podéis ver, esta historia no ha tenido final, porque las hermanas van a tener nuevamente un hermanito. Y me encuentro bastante mal como para continuar la historia. O sea, no tengo fuerza, estoy súper cansada. Es imposible, no puedo. A pesar de que penséis que lo estoy gozando en estas vacaciones, pero os prometo que de gozando nada. Entonces, os voy a terminar la historia contando, ¿vale? Os la voy a contar. Pues efectivamente, las dos hermanas se enamoran del mismo chico. Cuando Mia y Julia encuentran al chico, pues Mia le dice ¡Tati! ¡Es ese chico! O sea, Julia cuando lo ve, se da cuenta que es el mismo chico del que ella se ha enamorado. Entonces, decide no decirle nada a su hermana, porque le iba a hacer daño si también le dice que ella también se ha enamorado del mismo chico. Pues al día siguiente, Julia, Mia y los padres se iban a Disney World. Y Julia, como se ha ultra enamorado, decide inventarse de que le ha bajado la regla, que le duele mucho la barriga y que no puede ir al parque porque se encuentra muy mal. Entonces, mamá decide dejarla en la habitación, porque como Julia es más grande, pues no tiene ningún problema en dejarla en la habitación porque se encuentra mal. Pero todo es mentira. Julia lo hizo para quedarse sola y conseguir conquistar al chico que le gusta, tanto a ella como a Mia, pero sin que Mia se entere. Pero aquí viene la bomba de la historia. Julia, resulta que ese chico tenía novia y cuando mamá, Mia y papá se van al parque, Julia se levanta de la cama, se maquilla, se pone súper guapa y se va para afuera para ver al chico. Y ahí es donde se encuentra la bomba de que el chico está con una chica, o sea que tiene novia. Julia empieza a llorar y se lamenta de que se ha quedado en la habitación por conquistar a un chico que tiene novia y no ha podido ir al parque. Así es como acabaría esta historia que, bueno, pues la he narrado yo porque mis fuerzas no están para grabar. Así que nada, que el sábado que viene espero que tengamos nueva historia y pronto haremos una historia de que ya no van a ser dos, sino que van a ser tres nuevamente y que vaya todo bien. Y nada chicos, que perdonadme, que os quiero un montón. Y las hermanas de TikTok seguirán con nosotros a full, eh. Que lo sepáis que las hermanas de TikTok cada sábado van a seguir aquí. Adiós.